Uniformados de la Policía lograron la captura en flagrancia de dos personas señaladas de ser los presuntos responsables de cometer hurto en las bucetas de transporte público entre Barranca Bermeja y el Corregimiento, el centro. Según reporte policial, autoridades habrían recibido una llamada de la comunidad en un intento de robo a una motocicleta en el sector del cementerio Los Olivos e inmediatamente los uniformados se desplazan al sector, activando el plan candado para localizar a estos sujetos. Al realizar el despliegue, autoridades hallan a un sujeto sentado en un andén de forma sospechosa con las características descritas por la ciudadanía, a quien al momento del requerimiento le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos para el mismo. Por otra parte, una patrulla que hizo parte del despliegue informó que tenía en su poder a un sujeto en una motocicleta con las descripciones señaladas a quien le hallaron en su poder una bolsa con cinco cartuchos para el revólver calibre .38. Estas capturas se lograron en el corregimiento del centro gracias al trabajo mancomunado entre el Frente de Seguridad Los Laureles y el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Según se reporta, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario a estos dos sujetos capturados.